¿Qué es la bondad de Dios? Yo he dejado una cosa con este tema y os lo voy a decir desde el comienzo. Yo dejé de dar Cristología y Soteriología hace ya muchos años. Y cuando recibí la carta de Felicísimo, pues dije, ah sí, voy a... Y yo no sabía lo que estaba aquí, ¿no? O sea, yo estaba con Jesús, Jesús, todo el asunto de la crucifixión, pero desde la perspectiva histórica, etc. Y me ha venido bien para darme cuenta cómo, aunque a veces no pensamos que estamos creciendo, uno ya no está en el mismo sitio que en lo que estaba hace diez años. Yo estoy muy lejos de lo que estaba hace diez años. Y esto es el mejor regalo que me habéis hecho, sí. Me he dado cuenta de que, aunque sigo, vamos, moralmente siendo el de siempre tan torpe y tan pecador como siempre, sin embargo, ya no soy el que era hace diez años. Tengo una manera de ver la vida, de sentirle a Jesús, de compadecerme de la gente, de vibrar con eso. Ahora yo estoy sufriendo con la crisis, aunque tengo dinero, quiero decir que estoy seguro. Pero, vamos, a mí la crisis no me va a coger, me creo. Bueno, no sé. Pero yo ya soy diferente. Y entonces cuando he visto, pues tengo aquí un librito que publiqué en 1996, cuando hablaba de todo esto, y dije, uy, qué cosas decía y qué... Me sirven, ¿eh? Me sirven ahora, pero vamos. Bueno. Yo, porque he oído también lo de la puntualidad, yo he puesto aquí unas, ya veis, un dios sádico, la expiación vicaria. Bueno, pues alguna serie de cosas para no perderme en el mismo, y no perdernos nadie. Dice ahí, primero, algunas observaciones previas. Yo, dos, dos observaciones previas, muy sencillas. Yo, en el título general que se me envió, pues ahí hablaba, habla, de nuevos tiempos, nueva predicación, nueva predicación. ¿Cómo predicar hoy temas fundamentales de siempre? Bueno, yo entiendo que ese título general nos invita, así lo he entendido yo, desde el comienzo, a adoptar un enfoque, un planteamiento, e incluso un lenguaje, no tanto de carácter teórico, especulativo, sino de carácter pastoral práctico, vamos, de predicar. O sea, yo así me he colocado, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, que no, pienso que no se trata de hacer, por ejemplo, una evaluación de todas las teorías soteriológicas que ha habido, o de desarrollar ahora, pues, la soteriología de Pablo, por ejemplo, de la reconciliación. En Cristo estaba Dios reconciliando el mundo consigo. Yo no voy a ir por ahí, saldrán cosas, pero bueno. Bueno, así que, y por otra parte, creo que, ¿cómo era el título de Martín? ¿Tú de, cómo era el título? Lo de, ah, un dios chapucero. Un dios chapucero. Y aquí, un dios sádico. Estas cosas no se pueden separar. Probablemente la mayor chapuza que se puede hacer con Dios es decir que es sádico. No así, pero dar a entender, ¿no? Bueno. Esa es la primera, que yo voy a hacer en ese sentido, pues, mi estilo de comunicar y de que luego entre todos nos ayudemos. Y segundo, al hablar de todo esto, al hablar en cuanto entra el asunto del mal, del dolor, del sufrimiento, mucha humildad. Mucha humildad. En toda la teología, claro, pero en esto de manera especial. El mal, no sé qué habéis hablado, pero el mal enmudece a uno, ¿no? Te desconcierta. Bueno, tengo aquí, sí, le decía, dijo, tantas veces, ¿no? Pero el mal, en toda su profundidad, escapa, en último término, a todo entendimiento y toda fe. Yo así le veo que le estoy agradecido, entre otras cosas, el haber en una sola fórmula definido al Dios de Jesús, el antimar. Me parece que la gente, a lo largo de estos años, cuando ha oído a los predicadores, no ha podido sacar la idea de que Dios sea el antimar. Yo, estos últimos años, estoy trabajando con grupos de alejados, y la experiencia es, me he encontrado con más de uno, que dice, yo mis sufrimientos, yo quiero estar seguro de que no existe Dios. Porque Dios a mí me hace daño, me estropea la vida, está uno ahí intentando vivir, y Dios al final te hace la vida más complicada, más pesada, de lo que es ya. Y claro, pero sí hay, fijaros, desde dónde está hablando esto de Dios, ¿no? Tremendo, tremendo. Humildad, porque el mal nos deja a todos muros. Pero tengo aquí un texto, que quizás haya sido, es del cardenal Beillot, que fue el cardenal del artobispo de París, que se distribuyó bastante. Este murió con un cáncer terminal, creo yo, que del estómago, con unos sufrimientos tremendos. Cuando no existían los cuidados paliativos, y que tenemos ahora, ¿no? Y este hombre, en medio de su sufrimiento, le dijo esto, ¿no? Nosotros sabemos decir frases hermosas sobre el sufrimiento. Yo mismo he hablado de ello con calor. Decid a los sacerdotes que no digan nada. Nosotros ignoramos lo que es sufrir. Y yo ahora lloro sufriendo. Yo tengo bastante contacto con Francia, y recuerdo el impacto que produjo a los predicadores. No digáis nada. Yo en este momento estoy siguiendo, sufriendo, un dolor que yo desconocía. Una benedictina, muy amiga mía, le han hecho trasplante de hígado. Ha ido perfectamente todo, pero tiene un dolor neuropático, que le dicen. Le han estropeado, no sé qué, nervios, ahí. Y es un dolor que no tiene solución. Está recorriendo las unidades de dolor, todo tipo de sistemas, de cosas, de tal, y no tiene. Día y noche, y sabiendo que, por lo menos por ahora, no va a resolver ese problema. Y a veces, momentos muy interesos, ¿no? Una persona rota, desbordada. Su único miedo ahora es que ese dolor tan intenso le va a cambiar el temperamento. Que la va a hacer peor. Que va a ser una persona excelente, ¿no? Humildad. Predicación, pues muy humilde. Por otro lado, tengo aquí recogido. Sin embargo, Jesús nos invita a tomar la cruz. Y de esto tendremos que hablar. Pero Dietrich von Heffer, en sus escritos, en El precio de la gracia, cuando comenta el texto en el que el bueno de Pedro reacciona contra Jesús, que nos dice que el hijo del hombre tiene que ir a sufrir, de eso nada, de eso nada, y reacciona. Y von Heffer dice, esta reacción de Pedro prueba que desde el principio la iglesia se ha escandalizado del Cristo sufriente. No quiere a tal señor. Y como iglesia de Cristo, no quiere que su señor le imponga la ley del sufrimiento. Por eso, un tono de humildad a esta ponencia y a todo lo que podamos comentar entre nosotros. Y sin embargo, hay una necesidad, evidentemente, de reflexionar. Sobre todo, diría yo, para vivir toda esta temática, pues de manera sana, de manera sensata. Bien, y según eso, pues voy a empezar, primero ponía yo ahí algunas concepciones erróneas que me parece que, bueno, tienen que quedar claras, ¿no? Al menos yo lo veo así, luego ya me tenéis vosotros, los expertos, que decís, ¿no? El sufrimiento, el dolor, poned la palabra que queráis, es malo, es malo. Y decir lo contrario, es un engaño y es una lecedad. Y a nosotros nos ha salido fácilmente la necesidad de dar explicaciones tratando de disculpar a Dios. Hemos querido, podemos reconciliar a Dios con el mal, ¿no? Y es, evidentemente, que eso es muy bueno. Pero, también, con mucha humildad y con mucha sensatez y mucho cuidado. Hace muchos años era, en alguna diócesis, yo hablando de esto, al final el obispo que estaba allí, pues intervino para decir, bueno, José Antonio ha dicho muchas cosas, pero ha dicho que el sufrimiento no es bueno, no. El sufrimiento hay momentos que es bueno, y dio, pues, toda una explicación. Y yo, cuando terminó, le dije, don Fulano, ¿en el cielo habrá sufrimiento? No, pues es malo, entonces. Se acabó. Claro, es decir, no, vamos a llevar. Otra cosa es que en el interior del sufrimiento, yo desde mi fe, desde mi comunión con Jesús, desde yo pueda vivir algo enormemente positivo, eso es otro asunto, pero el sufrimiento es malo. Tirar, el padre, no era con mi hijo, Tirar. Ayer, cuando veía esto, pues eso, yo le salude alguna vez por París. Bueno, dice, en ese libro que a mí me hizo tanto bien, entonces, La salvación misterio de pobreza, ahí dice, bueno, dice del dolor cosas preciosas. Aunque cuando el hombre, torturado por el dolor, se abisma en la adoración de Dios, no puede refrenar el movimiento de todo su ser que rehúye el sufrimiento, tanto el propio como el de los demás. Y cuando todos nos hemos visto con gente que sufre de verdad, con intensidad, las preguntas son las mismas siempre. ¿Y esto por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Y hasta cuándo? ¿Y en qué va a terminar esto? Y no sabes cómo las cosas. Sufrimiento, yo creo que hay que evitar, en la predicación y en el contacto con las personas que sufren, y en la pastoral con los enfermos, y etc. Y bueno, no solo estamos a los enfermos, pero el desamor, la ruptura de las parejas, esposas abandonadas, padres que se quedan con que los hijos se les escapan, todo eso, mucho cuidado a la hora de hablar, poniendo rápidamente como que el dolor... Dios no es un sábigo. Claro, todos sabemos que el sufrimiento es problema para todos, y también para los creyentes. Incluso, en principio, al creyente todavía, pues, lo agraba más, desde su concepción de Dios, ¿no? Y entonces, yo creo que, yo voy a decir mi opinión, que ha habido una teología muy razonable, muy explicable, que trata eso de disculpar a Dios, y por resumir las cosas aquí, de manera sencilla, pues, se ha ofrecido como tres líneas, de, no sé si de predicación, pero sí de orientación, de literatura escrita, devocional, etc., que van por aquí. Se le concibe a Dios como que está disponiendo cada dolor, cada sufrimiento concreto, ¿no? Y entonces, pues, se sigue, como digo, pues, tres líneas. En unos casos, pues, se ha escrito, y bueno, se ha escrito, y no sé si no se seguirá escribiendo, que el sufrimiento, mejor dicho, acabo de leer en el periódico hace unos meses, todavía hablando del Sida, que era un castigo, ¿no? El sufrimiento sería, muchas veces, un castigo, que Dios nos envía cuando ya pierde la paciencia, por lo visto. Porque, bueno, pues, Dios te comprende, te acoge, pero llega un momento en que ya, pues, también se harta un poco con nosotros, y termina enviando un castigo. Y yo creo que vosotros, en vuestra experiencia pastoral, lo mismo que yo, os habréis encontrado, y yo digo, pero me venían estos días, muchos casos, ¿no? El niño, un síndrome de Down. José Antonio, ¿qué hemos hecho nosotros para tener este castigo? Castigo. La relación enseguida, ¿no? Bueno, lo de los, en San Juan, tú, en San Juan, pues, eso, ¿quién ha pecado aquí? Este o sus padres. Alguien ha pecado. Lo unimos rápidamente. Un castigo. Otras veces, se insiste más en el carácter purificador, correctivo. Dios, que nos está siguiendo muy de cerca, pues, sencillamente, nos envía algo para depurar nuestra fe, para probar nuestra, para purificar. Y cerca de esto, pero quizás con otros matices, pues, con frecuencia se ha hablado del sufrimiento como una prueba que Dios manda y que la persona, cuando lo asume bien, pues, va creciendo en perfección, ¿no? Bueno. E incluso entonces, el sufrimiento sería una gracia, un regalo que Dios hace, sobre todo, a los que más quieren. que se pitan textos de Santa Teresa, por ejemplo. Bueno. A mí, estas cosas, yo soy, vamos, con los pies en el suelo, ¿no? Digo, estamos hechos a imagen de Dios y, desde luego, yo cuando quiera a una persona, lo que menos se me ocurre es enviarle un sufrimiento a probarla para atar. Yo ya sé que no valen estas ejemplos, ¿no? Pero tampoco los contrarios. O sea, me parece, es explicable, por supuesto, y yo ahora no me voy a detener, la justificación que pueda haber, pero, peligrosísimo el hablar de Dios como el que dispone y provoca o permite o como queráis usar, pensamos que también entiende su psicología, pero, que anda repartiendo males. Yo cuando más, y este problema suele salir, en cualquier charla, por cualquier esquina, sale esto, oiga, y tal, y el mal, es normal. Y, claro, las preguntas son muy, muy concretas, y digo, miren, yo no voy a explicar mucho, vamos a imaginar ahora, Dios, hoy, hoy van a ocurrir no sé cuántos accidentes mortales, hoy va a haber parejas que se separan, hoy va a haber muertos en Siria, hoy cada cinco segundos está muriendo de hambre un niño, hoy, y ahora vamos a pensar a Dios, pues, mandando aquí un castigo, mandando aquí un accidente para probarla a este, aquí, este hijo que tal para purificarlo, aquí, eso sería Dios, Dios es sádico, no, no, pero no es que no sea sádico, es que no debemos hablar de ninguna manera en la que veamos que Dios anda buscando, anda manipulando el dolor o con el sufrimiento para conseguir su gloria, su honor, su justicia, su reparación, cuidado. Detrás de todo esto, sin duda, está una determinada visión de la Constitución, claro. Este, este tipo de lenguaje solo puede, puede, como nosotros, y termina enviando un castigo. Y yo creo que vosotros en vuestra experiencia pastoral, lo mismo que yo, os habréis encontrado, pero me venían estos días muchos casos, ¿no? El niño, un síndrome de Down, José Antonio, ¿qué hemos hecho nosotros para tener este castigo? Castigo. La relación enseguida, ¿no? Bueno, lo de los en San Juan, tú, él y San Juan, pues eso, ¿quién ha pecado aquí? Este o sus padres. ¿Alguien ha pecado? Lo unimos rápidamente. Un castigo. Otras veces se insiste más en el carácter publicador, correctivo. Dios que nos está siguiendo muy de cerca, pues sencillamente nos envía algo para depurar nuestra fe, para probar nuestra, para purificar. Y cerca de esto, pero quizás con otros matices, pues con frecuencia se ha hablado del sufrimiento como una prueba que Dios manda y que la persona cuando la asume bien, pues va creciendo en la percepción, ¿no? Bueno. E incluso entonces el sufrimiento sería una gracia, un regalo que Dios hace sobre todo a los que más quieren. Y se citan textos de Santa Teresa, por ejemplo. Bueno. A mí estas cosas, yo soy, vamos, con los pies en el suelo, ¿no? Digo, estamos hechos a imagen de Dios y desde luego yo cuando quiera a una persona lo que menos se me ocurre es enviarle un sufrimiento a probarla para tal. Yo ya sé que no valen estas ejemplos, ¿no? Pero tampoco los contrarios. O sea, me parece, es explicable, por supuesto, y yo ahora no me voy a detener, la justificación que puede haber, pero peligrosísimo el hablar hablar de Dios como el que dispone y provoca o permite o como queráis usar, pensamos que también él tiene su psicología, pero que anda repartiendo males. Yo cuando, y este problema suele salir, en cualquier charla, por cualquier esquina, sale esto, oiga, y tal, y el mal, es normal. Y, claro, las preguntas son muy, muy, muy concretas. Y digo, miren, yo no voy a explicar mucho. Vamos a imaginar ahora Dios, hoy. hoy van a ocurrir no sé cuántos accidentes mortales, hoy va a haber parejas que se separan, hoy va a haber muertos en Siria, hoy cada cinco segundos está muriendo de hambre un niño, hoy, y ahora vamos a pensar a Dios, pues, mandando aquí un castigo, mandando aquí un accidente para probarle a este, aquí, este hijo, qué tal, para purificarlo aquí, eso sería Dios. ¿Dios es sádico? No, no, pero no es que no sea sádico, es que no debemos hablar de ninguna manera en la que veamos que Dios anda buscando, anda manipulando el dolor o con el sufrimiento para conseguir su gloria, su honor, su justicia, su reparación, cuida. Detrás de todo esto, sin duda, está una determinada visión de la Constitución, claro. Este, este tipo de lenguaje sólo puede, puede desarrollarse en una cultura cristiana, que cree en un Dios crucificado, que, si no se entiende bien, pues genera, tiene unas consecuencias prácticas enormes, ¿no? Enormes. Y entonces, pues ahí dice, no es el sufrimiento lo que le agrada a Dios. Evidente, no es el sufrimiento. Yo ya sé todas las teorías soteriológicas, ¿no? Pero, veo que las teorías soteriológicas, que pueden explicarse, aquí están los especialistas, que pueden explicarse correctamente, sin embargo, de hecho, han derivado en dar la imagen de que, al final, el sacrificio, el dolor, es redentor. En el dolor hay un algo, un poder especial, que le hace redentor. A partir de ahí, tenemos una visión de Dios, que parece que a Dios, una vida feliz, dichosa, le agrada menos, encuentra ahí, no sé, algo menos, que lo que encuentra en una vida crucificada, martirizada. ¿Qué idea hay de Dios? ¿Por qué le puede agradar a Dios más? Es que Dios puede encontrar, claro, bueno, estoy aquí chupando también mucho de François Barón, aquel libro de François Barón, que nos hizo tanto bien y tengo aquí pues muchas cosas, ¿no? Bueno, claro, este es radical, el sufrimiento humano, no le alcanza al hombre como si fuera efecto de una disposición divina o algo permitido concretamente por Dios a modo de prueba y tenéis la recencia de castigo para tal o cual persona. No hay motivos teológicos para concebir a Dios actuando de manera directa de esa forma, ¿no? En otro lugar dice el sufrimiento humano no tiene para Dios ningún valor compensatorio ni reparador y no constituye para él ni placer ni exigencia jurídica. Pero todo esto nos está haciendo ver que hay una manera de ver la 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 que es la que da pie a todos y entonces grave malentendido de la crucifisión yo aquí pues he traído un día en el que yo quería de manera sencilla resumir todo esto pues escribir no era un comentario de esos que había un viejordi pero algo parecido y entonces yo voy a leer porque yo aquí sí que hice un esfuerzo en tratar de decir de manera sencilla el malentendido que que puede haber grave malentendido y y colocarlo de manera pues titulaba yo esto el gesto supremo de Dios bueno más de un cristiano entiende la muerte de Jesús en la cruz empiezo a hablar por muerte ya hay un peligro ahí veremos que una de las de las de las grandes deficiencias del tratamiento de la crucifisión es hablar de la muerte de Jesús Jesús no se ha muerto lo de Jesús no ha sido la extinción biológica normal de un ser humano a Dios se le ha matado aclara y yo utilizo muy conscientemente voy cambiando palabras antes solía hablar por ejemplo del amor gratuito de Dios me he ido dando cuenta que cuando algo es gratuito la gente ya no lo valora ya me da igual gratuito será publicidad o sea se puede coger eso si es gratis el perdón de Dios es gratis no me ya ahora yo he empezado a hablar perdón inmerecido ya suena de otra manera a esto yo vamos yo no sé que hacéis a predicar pero yo cada palabra que pongo quiero saber esto se va a entender bien o no y entonces nosotros hablamos el Viernes Santo vamos a celebrar la muerte del Señor no Señor la ejecución aquello fue un asesinato fue un crimen fue una ejecución si queremos una crucifisión vamos a hablar de la cruz no es que en la en el Calvario no hay una cruz ya veremos hay crucifisión Jesús no busca cruces Jesús no quiere sufrir no quiere el sufrimiento ni para él ni para otros vamos a verlo pero acepta la crucifisión que es distinta bueno y aquí empiezo y hablar más de un cristiano entiende la muerte de Jesús en la cúmica eso es una ejecución pero como una especie de negociación entre Dios Padre y su Hijo Jesús según una cierta manera de entender la crucifisión el Padre justamente ofendido por el pecado de los hombres exige para salvarnos salvarnos una reparación que el Hijo le ofrece entregando su vida por nosotros todo lo de cur deus homo todo la esto de la teología la teología de San Anselmo de Cantorbe pero luego todos el hombre ha pecado ha cometido una ofensa infinita porque la ofensa se mide cosa curiosa estamos en la edad media la ofensa se mide por aquel hacia el cual va dirigida por lo tanto si es una ofensa al rey pues es una ofensa de lesa majestad o como se diga si es a Dios es una ofensa infinita entonces Dios exige una reparación y el hombre el hombre es finito el hombre no puede ofrecer una reparación infinita porque resulta que ahora la reparación no se mide la reparación no se mide por la persona a la que lo reparas sino por el sujeto que ofrece la reparación por lo cual digamos que antropología pesimista estamos introduciendo que el hombre es más capaz de mal que de bien nosotros somos capaces de hacer ofensas infinitas a Dios pero no de repararlas entonces si esto fuera así que Dios justamente exige para salvarnos una reparación que luego va a ser nada menos que la vida de su hijo si esto fuera así la imagen de Dios quedaría la imagen que aparece en las parábolas la imagen hay muchos estudios ¿no? de que es incompatible la imagen del padre que aparece en las parábolas y la imagen de ese Dios en el imaginario cristiano de muchas personas pues es el que está ofreciendo previamente la destrucción de una vida el sangre para que una vez saldada la deuda o reparada la 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 en su honor pueda perdonar Dios se presentaría entonces de nuestros ojos como un ser purificiero incapaz de perdonar gratuitamente una especie de acreedor implacable que no puede salvarnos si no se salva previamente la deuda que se ha contraído con él ¿dónde quedaría todo lo que decimos de la buena noticia de Dios proclamada por Jesús? he recogido de aquí René Gitar lo habéis leído bueno este estudió los pesatólogos es un pensador francés y estudió muy a fondo no solo en un libro que fue el más famoso sino las mecánicas los mecanismos que tiene la sociedad para resolver el problema de las violencias de los conflictos toda la teoría de chivo expiatorio que al final alguien se tiene que cargar con el mal etcétera y cuando hace alusión al dogma cristiano dice René Gitar en el caso del cristianismo Dios no solo reclama habla incluso de los dioses aztecas ¿no? que pedían sangre etcétera Dios no solo reclama una víctima sino que reclama la víctima más preciosa y querida su propio hijo indudablemente este postulado ha contribuido más que ninguna otra cosa según él a desacreditar el cristianismo a los ojos de los hombres de buena voluntad en el mundo moderno entonces todo esto requiere una clarificación y yo aquí daba estas sentencias la primera cosa que creo que tiene que quedar clara yo ya sé que hay textos que pueden debilitar lo que voy a decir pero otra cosa es también que la carta a los hebreos o que Pablo esté hablando de la cultivación a partir del sacrificio expiatorio del templo etcétera y otra cosa es que de todo eso nosotros hagamos metafísica para decir cómo ha hecho Dios las cosas pero bueno en la fe de los primeros cristianos quiero decir en la literatura neotestamentaria el padre del cielo no aparece nunca como alguien que exige previamente destrucción sangre la vida para que su honor quede satisfecho y pueda así perdonar al contrario el padre amó tanto al mundo que envió a su hijo hemos sido salvados siendo todavía pecadores todos esos textos y ofrece la salvación siendo nosotros todavía pecadores Jesús por otra parte el hijo no aparece nunca en la tradición sinóptica en Juan etcétera no aparece nunca tratando de influir en el padre con su sufrimiento para satisfacer su honor herido y obtener de él una actitud más benévola para sus hijos eso no se suele decir así en teología se suele decir con otros matices sí pero entre lo que el teólogo ha precisado y lo que el predicador divulga y lo que la gente capta la gente se queda con la idea de que Dios oye yo en grupos de alejaos todo el mundo está convencido de esto de que lo que se debe ver el viernes santo es que Dios que se las gasta que me decía uno pero como pues hay que andar con mucho cuidado con ese Dios porque fíjate tú si me pidió la yo yo que le puedo hacer ya veremos entonces quien ha querido la cruz y por qué no ciertamente el padre que no quiere que se cometa crimen alguno el padre no quiere que se cometa un crimen un homicidio un asesinato y menos contra su hijo querido la cruz la han provocado los que condenan a Jesús a muerte porque rechazan el reino de Dios que él trata de introducir en el mundo abriendo camino a la justicia la compasión la solidaridad mira Julio Lois que ayer hablábamos de él escribió un artículo destacando algo que ha sido importante en la escépsis en la investigación histórica de Jesús la recuperación histórica de la crucifixión el no leer la pasión desde unas categorías abstractas que hacemos nosotros sino quien la mata la pasión pues vamos a ver el representante del imperio y las autoridades y dirigentes religiosos de Jerusalén lo que el padre quiere no es que le maten a su hijo sino que su hijo sea fiel a ese proyecto salvador hasta el final que siga buscando el reino de Dios y su justicia sin desdecirse sin echarse atrás y que siga encarnando así pues todo el amor a la humanidad hasta el extremo que dirá también San Juan pues quiere que el amor encarnado en el hijo se ha vivido hasta el extremo que no haya ninguna duda de que es los orientales el amor loco de Dios bueno por su parte Jesús el hijo amado no va a la cruz porque quiere también tendremos que hablar no sé si va a haber tiempo pero con el diálogo y todo habrá yo suelo decir así no estás hablando con la gente si es por Jesús nos quedamos sin Semana Santa a ser posible fuera este cáliz la frase es tremenda la Semanía es tremenda la imagen es esta a ser posible Jesús la imagen es que el Padre le está llevando a la boca el trago hacer pasar el trago y Jesús dice aparta el Padre le está hablando aparta de mí este cáliz eso es lo primero fuera y sabéis bueno mi alma está triste y ahí tanto Marcos como Mateo pues utilizan una serie de verbos para expresar el terror el rechazo el desconcierto de Jesús no quiere y Lucas el bendito Lucas como ya no puede encontrar más guerros porque les han gastado los otros pues resulta oye que se pone y sudo sangre ya es el colon solo Lucas dice eso sudo sangre ante el sufrimiento Jesús lo que es es lo más Jesús es lo más sano que ha pisado este mundo no quiere sufrir ni él ni para él ni para los demás bueno entonces en la cruz el padre y el hijo están unidos por un mismo amor no está el padre pidiendo que repare la ofensa y recibiendo algo del hijo padre e hijo están unidos por un mismo amor toda la visión trinitaria etcétera no buscando juntos sangre y muerte sino manifestando hasta que extremo insondable llega la locura de su toda la soteriología oriental la locura de su amor a las criaturas y ahora digo así igual igual no es correcto o sea que luego me corregís y así como esto concretamente está sin publicar todavía no corregí dice en la cruz nadie en la cruz nadie está ofreciendo al padre nada para que se muestre benevolente o más benevolente con sus hijos e hijas es él en el que está entregando lo que más quiere su propio hijo está dejando que le maten al hijo Jesús sufre la muerte humana claro sufre la muerte en su carne humana el padre sufre la muerte de Jesús yo aquí como así en su corazón de padre tal vez claro Pablo no duda en afirmar que en ese gesto supremo Cristo está en Cristo está Dios reconciliando al mundo consigo no pensando en las transgresiones de los hombres y en qué reparación le tienen que dar está Dios reconciliando el mundo con los hijos así está Dios en la cruz no acusándonos de nuestro pecado ni preocupado de la reparación que le tenemos que ofrecer sino ofreciendo él su perdón salvador no sé si esto ha quedado bueno para luego ya entraremos en la salsa con vosotros con los expertos y yo con yo con el boli preparado para corregir lo que haga falta pero con sensatez o sea que eso sí sensatez evangélica bueno vamos bueno claro yo aquí tengo tres consecuencias que eso sí esto sí que quiero decir tres consecuencias que se servirían de una visión en la que todas las teorías seriológicas pues terminaran por hacernos ver que ha sido necesario un sufrimiento exigido por el padre si aparece así que la culta ha sido un sacrificio que Dios reclama y exige para perdonar para mí eso sería falso y las consecuencias serían tres que os he indicado primera si eso es así lo que he dicho queda pervertida gravemente radicalmente la imagen de un Dios padre bueno sustituida por un acreedor implacable del cual François Barron si leeríais en su tiempo llegaros con demasiada un poco de ironía y tal dice en realidad si fuera así dice en la cruz parecería que Dios se ha salvado a sí mismo ha resuelto su problema que tenía un problema que resulta que ama mucho al hombre pero el amor ya sabes esos juegos de los atributos de Dios que solíamos hacer en teología por una parte su justicia está pidiendo pues eso la reparación infinita por otra parte el amor le está pidiendo pues salvar al hombre entonces la solución es la cruz y Barron dice parece que es en la cruz es Dios mismo el que ha resuelto su problema él es el que ha sido liberado de su ira aplacado en su deseo de venganza y por fin satisfecho en su justicia bueno también este es duro este no lo hemos nunca dicho esto pero bueno pero segundo si la cruz es un sufrimiento expiatorio querido por Dios otra cosa es que se hable con la metáfora y con el trasfondo de los sacrificios del templo pero que nosotros ahora si la cruz es un sufrimiento expiatorio querido por el Padre es difícil escapar se le atribuirá al sufrimiento un valor redentor en sí mismo y eso hará de la religión cristiana pues una religión muy primitiva donde claro si eso es verdad y ha habido gente y hay gente que hace eso utiliza el sufrimiento para relacionarse con Dios he pecado pero ahora voy a hacer esto el sufrimiento el sufrimiento entra como instrumento para emplear en la relación con Dios y hacerle reaccionar de manera más amistosa y más benevolente el amor ha desaparecido y ha quedado en primer plano el sufrimiento como si el sufrimiento tuviera no sabemos qué valor para redimir al final algún autor dice estaríamos haciendo del cristianismo una religión primitiva de los dioses que ofrecen que piden primero sangre y tercera consecuencia sería que si Dios ha exigido una satisfacción tan terrible y lo ha exigido como el sacrificio de su propio hijo lo mejor que se puede hacer con un Dios tan exigente y peligroso es andar con mucha cautela la religión del miedo bueno yo pecaré pero hoy enseguida confesarme enseguida hacer genitiva y hacer algo para mantenerlo o sea una religión que ya no es la religión del amor sino la religión del miedo uy yo todavía estoy aquí bueno pero yo quiero pasar a este punto el seguimiento al crucificado para hablar ya positivamente primero que es llevar la cruz siguiendo a Jesús bueno es claro ahí yo no me voy a detener que supongo que esto se ve muy claro que Jesús no pide que suframos lo que pide de Jesús todas las llamadas son estas nos pide seguirle colaborando en el reino de Dios en el proyecto del reino de Dios y el que quiera venir detrás de mí tras mis pasos que se olvide de sí mismo que se niegue a sí mismo que tome su cruz y que me siga es decir haya y luego he leído la versión de Marcos pero con diferentes matices y tal pero al final la cruz no es la petición directa de Jesús sino la consecuencia de seguirle de verdad es decir para entendernos Jesús nos está diciendo oye si queréis seguirme preparados nunca será el discículo más que el maestro os vais a encontrar con la crucifixión no con la cruz con la crucifixión de aquí yo creo que en la predicación hay que aclarar dos cosas me parece que son muy importantes no cualquier desgracia no cualquier sufrimiento es una cruz aunque la gente y todos lo digamos incluso hay sufrimientos que son están originados y provocados por nuestro propio pecado por nuestra propia manera insana de vivir si un señor se ha estado bebiendo no se cuantos whisky al día durante años y anda ya con una úlcera que ya le ha cogido todo el estómago que no diga que cruz que dolor de estómago como que que cruz hay todo un sufrimiento inútil superfluo que proviene de nuestro pecado y de nuestra manera insana que Jesús no lo ha conocido esos sufrimientos hay que evitarlos enseguida rápidamente Jesús ha vivido una vida desde ese punto de vista feliz y sano bueno no cualquier desgracia no cualquier sufrimiento es una cruz que ha ocurrido en cambio nosotros sin darnos cuenta pues el el malestar propio de la vida natural los sufrimientos naturales un dolor de cabeza una enfermedad una lo que sea pues es una cruz que tienes que llevar es decir vinculamos los dolorosos los sufrimientos le dejamos a llamar cruz cuando en realidad en realidad cruz crucifixión tendríamos que llamarle solo aquel dolor sufrimiento lo que fuere que ha llegado a nuestra vida como consecuencia de nuestro seguimiento fiel a Jesús lo que ocurre es que cuando en el cristianismo se pierde la idea de seguir a Jesús de que la vida cristiana es seguir a Jesús y cuando se pierde el sentido de colaborar con el reino de Dios hacemos la parte negativa y dolorosa de la vida hacemos de eso cruz y eso no es así von Hefres lo dice claramente después de comentar las llamadas de Jesús dice la cruz no es el mal y el destino penoso de la vida natural sino el sufrimiento que resulta para nosotros únicamente del hecho de estar vinculados a Jesús ese conoce la cruz es un sufrimiento vinculado no a la existencia natural sino al hecho de ser cristiano o sea que puede ocurrir por eso seguirle a Jesús no es buscar cruces sino aceptar la crucifixión cuando nos llegue y eso tiene que quedar me parece a mi muy claro yo a una persona victimista porque luego las formas insanas de vivir el sufrimiento a una persona que va por la vida una buena religiosa sin duda pero muy pues que va va por la vida exhibiendo su sufrimiento nadie le entiende está sola nadie le quiere nadie se desahoga y va ahogando a todo el mundo y entonces pues y va buscando la cruz encima además de que sufre además yo alguna vez ya le he dicho tú mientras tú si no estás mal no puedes estar bien termina así y bueno y ella bueno hay que andar con mucho cuidado para poder sanar y para poder incluso lo insano aunque lo pueda vivir bueno pero evidentemente hay personas que buscan mortificarse ¿no? y que buscan cruces y que buscan y esto voy a decir una cosa está volviendo en ambientes que yo conozco se está volviendo a mi me parece por supuesto que valoro todo lo que pueda ser estética con cilicios bueno habrá sistemas mejores seguramente con disciplinas no yo le doy mucho valor a la austeridad creo que estamos hemos perdido esta vida tan cómoda eso es una cosa pero buscar cruces para comulgar más con Cristo no Jesús no quiso el sufrimiento para nadie se pasó toda la vida luchando contra el sufrimiento encerrado en la enfermedad en los abusos en la injusticia en el hambre lo que queráis ni para él no busca sufrimiento otra cosa es que siendo fiel al Padre y a su proyecto del Reino de Dios tenga acepte el rechazo provocado por él eso sí y ojalá eso quería no quería ir con esta religiosa está buscando cruces y exhibiendo sus cruces de tal manera que en su vida ya no hay hueco para aceptar la verdadera cruz de Jesús no sé si me explico que uno anda buscando cruces además si uno se materiza si busca cruces se hace sufrimientos es muy difícil que no se crea mejor que los demás es casi imposible eso es porque nosotros cuando en filosofía nos disciplinamos yo porque yo he pasado por eso nos disciplinábamos y nos teníamos cilicio los viernes y tal descansábamos un poco en abril pero luego en mayo por la virgen pues hacíamos lo mismo pero yo os aseguro que yo entonces sintiendo en el muslo eso y tal me creía mejor que toda mi familia y todos los que yo conocía que difícil buscar esas cosas y no te creer bueno ya me tenéis más seguro que tenéis alguna pequeña experiencia bueno eso en primer lugar o sea que no que prediquemos pero que nunca confundamos donde está la verdadera voy a decir otra cosa que veo que lleva al final bueno ya me he saltado de todo esto pero lo que yo quería decir creo que lo he dicho bueno hay que decir una cosa que tampoco reduzcamos la cruz a eso que ocurre los tres últimos días o en fin la crucifixión no jesús ha tenido que aceptar la conflictividad permanente la tensión el no poder vivir tranquilo el terminar una parábola o hacer una vacunación y que le vengan ya oye que es sábado que es sábado como si quiere ser lunes el no poder trabajar a gusto no sabes dices hombre si tuviéramos aquí otro clima ahora podríamos no y yo he descubierto que la cruz no es cuestión de un momento sino que es de aceptar la dimensión de conflictividad de tensión de de mantenerte en la verdad de preferir antes seguir sufriendo que buscar este tranquilidad ese no se si me estoy explicando que no es cuestión es cuestión de aceptar que el seguimiento a Jesús y el trabajo por el reino de Dios exige vivir de manera justificada de una manera o de otra y voy a terminar diciendo otra cosa que yo me la creo no no la suelo decir y y tampoco en mi libro lo dije bueno quizás algo así hay una cosa en la que hay hay investigadores de Jesús que insisten mucho Jesús no dice cualquier cosa dice niegues a sí mismo tome su cruz tome cargue con su cruz y me siga ¿qué era cargar con su cruz? digo que el lenguaje de Jesús es muy concreto no dice tendrá que sufrir tendrá que tomar su cruz o cargar con la cruz etcétera ¿qué era cargar la cruz? sabéis que dentro del ritual de la ejecución una de las partes de la ejecución de la crucifixión era llevar la cruz el reo tenía que pasar por el centro de la ciudad por las las calles más centrales llevando el titulus crucis llevando el rito de por eso se discute también el vía crucis de Jerusalén si es por un lado o si es por el otro pero tenía que pasar por la ciudad el rey llevando claramente el titulus es decir la causa por la cual era ejecutado ¿qué quería decir eso? que tenía que aparecer claramente ante el resto de la comunidad ante la sociedad humana de que no era digno de vivir era tan malo que se le expulsa se le va a dignificar fuera de la ciudad naturalmente y más de la ciudad santa ¿no? pero lo que literalmente Jesús en primer plano está diciendo es si me seguís a mí y trabajáis por el reino de Dios preparaos a que en la sociedad se os rechace porque Jesús muere pero muere sin fama no como un gran martir sino que es que es que es un un delincuente preparaos a que os vean como delincuentes esto se ve este asunto es decir que que aquí en la cruz puede ser puede tener muchos matices pero la crucifixión de la cual estaba el cargar con la cruz era algo muy complejo era aparecer ante la sociedad o aparecer ante la iglesia ante el templo de Jerusalén el aparecer encima de que tú estás haciendo algo que crees que debes hacer aparecer como que no tienes razón y que eres rechazado por todos y ese es otro aspecto y bueno pues me voy a 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 me voy a